Zaragoza, los hijos de este punto gusta Tengo un amigo Que se arrepiente De haber dormido Sin no haberte visto Cada suspiro mientras duermes Es un hostal que hace recuerdo De un recuerdo De un recuerdo Caricatura Del pretérito Del pretérito Que murmura Que murmura Con estrépito Con estrépito En el desmar Donde se esconden los silencios Donde se esconden Los silencios ¿Por qué nunca recuerdo a mis sueños? ¿Por qué no puedo volver? Aquellos años donde nunca pensé envejecer ¿Por qué me aferro a tus ojos diciendo te echo de menos? ¿Por qué no quiero? Te quiero Es que otras me quieran vender ¿Por qué me ahogo entre hielos? ¿Por qué soy un esclavo de celos que hasta me pueden romper? ¿Por qué me dicen que al cielo solo se van los buenos? Somos ancianos que no eligieron no hacer Me veo a mí cuando les miro Tratándose a sí mismos como de miro En el espejo quieren copiar mi estilo Pero yo no me reflejo, soy un vampiro Para olvidar el tiempo pasa muy lento No me intentes secar, estoy llorando por dentro Siempre escribo a una mujer que no existe Como balón, solo me llena el vacío que me diste Tengo un amigo Que se ha cansado De ser culpable De las guerras que pierden los cuales Su nostalgia es de recuerdo De un recuerdo De un recuerdo Caricatura del pretérito Del pretérito Que murmura Que murmura Con estrépito Con estrépito En el desmán Donde se esconden los silencios Donde se esconden los silencios Cuando la veleta no me marca ningún rombo Vuelvo a ser un vagabundo sentado en una maleta Huyo de otras letras Las palabras son inmundo Pero nunca me acostumbro a que alguien se sepa mis letras Tú no eres todo lo que te crees Míralos Somente esa merced del estés Antes de hablar mierda de la gente Supéralos Todo depende del momento en que estés Quitas este capullo y a este huérfano de pétalos Ya se dan cuenta mis canciones Chico, no es valor Ahora que me ves como un recuerdo de lo que éramos Ahora que ya no me quieres ni por interés Quizá exigí demasiado a los que busqué O quizá buscaba en ellos lo que no encontraba en mí Quizá vivo esperando una estabilidad que olvido Cada vez que mi destino y restos de tu carmín Tengo un amigo Que aunque se rompe Ya no lo admite Cada vez que no consigue que le mires Tengo un amigo Y he conseguido Arrancarle una sonrisa Porque le dije que también Tengo una amiga 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 Tengo una amiga